¡Combate! ¡Hey yo! ¡Hasta la mano si te gusta el combate! Hola chicos, ¿cómo están? ¡Chas, chas! Me encuentro por acá en el aeropuerto porque no saben qué. Va a llegar John Alex Álava y viene acompañado con Buga. Así que en pocos minutos los vamos a ver a John Alex. John Alex Álava acaba de tocar tierras ecuatorianas. ¿Cómo estás John Alex? ¡Chas, chas! ¡Qué regio! Como que te he visto más flaco John Alex en este viaje, ¿ah? Me he comido mucho, me he comido mucho, pero es que no sabes, son 15 horas de viaje, pero no lo largo tanto. Aquí les presento a mi gran amigo. ¿Qué tal Buga? Yo ven aquí, feliz de estar aquí en Ecuador, pero nervioso para ver qué tal. John Alex, mira quién te espera. ¡Chesle! ¿Qué tal Buga con los ojitos, Jessly, cuando ves a John? Nada, estoy súper contenta, en serio, porque me estaba contando cómo ha disfrutado allá, ha ido súper bien. Creo que muchísima gente del país, de Guatemala, se encariñó con su estadía allá en combate a Guatemala. Y nada, eso me pone súper contenta porque es un compañero, porque lo quiero muchísimo, porque le tengo mucho cariño. Y mientras él coseche éxito, si yo vaya súper bien, yo voy a ser muy contenta. ¿Qué expectativas tienes acá, Combate Ecuador? Bueno, la Primordial sí es muy diferente a Guatemala, sí está viendo que es bien diferente. John me ha hablado mucho de la gente de aquí, de los combatientes, de todo, y son muy buenas personas, entonces ya más tranquilo. Pero sí, puedes saber que lo primordial es hacer un buen papel y llevarme bien con los combatientes de aquí, con la gente de aquí. ¡Qué rey esta habitación, qué orden! De los machos, de los hombres de combate, así que mi hermano, bienvenido, permíteme darte la mano. Feliz, contento que me recibieron muy bien, y bueno, seguir conociendo a los demás y pasármela bien con los combatientes. Oye, pero te cuento algo, bueno, tal vez esto va a ser una buena noticia para ti, porque te has juntado con los peores, con John y con Lucho. Bueno, porque mi amorcito es un santo. Y mi amor también está aparte de mi grupo, ya, de los hombres serios, responsables con su pareja. Pero aquí tienes al soltero Lucho, que es el indicado para mostrarte lo que tú desees, mi hermano, y vas a encontrar buena compañía con Lucho. De parte de John y de parte mía, creo que nada, va a ser aburridísimo. ¡Ay, pero si ves como perrito te he definido! Bueno, amigos televidentes, chas, chas, aquí se va a quedar Buga en la Casa Combate, así que vamos a ver, chicos, y esto es... ¡La Nueva de Combate! ¡Ya está aquí, señores! Es que John Alex, ¿no? Llegó solo. Llegó acompañado de André Oliva, mejor conocido como Buga, uno de los mejores combatientes que tiene Guatemala. Hoy ingresa a Combate Ecuador, no puede perdérselo en segundos, nada más. Estaremos dándole la bienvenida a John el Rifle Álava y a Buga, directamente desde Guatemala. Dos combatientes que seguramente marcarán la diferencia en su equipo, como siempre.